Hace una semana subí a mi canal un vídeo donde enseñaba que me compré una PlayStation 4 y daba las razones por las cuales yo consideraba si valía o no la pena comprar una en este año 2023 y a comienzos de 2024. A raíz de que ese vídeo tuve un gran apoyo me surgió la idea de hacer un top de los 10 mejores juegos de la consola, teniendo en cuenta que algunas personas no conocen su catálogo, así que dicho esto podemos empezar sin más rodeos. En el puesto número 10 tenemos a Red Dead Redemption 2 y si este es un juegazo pero lo pongo en el número 10 porque no es un juego digamos exclusivo de la PlayStation. Bueno, aquí los jugadores asumen el papel de Arthur Morgan miembro de la banda de forajidos Van Der Linde, liderada por Dodge. La trama sigue a la banda mientras huyen tras un atraco fallido en la ciudad de Black Wither. El jugador experimenta la vida en el oeste estadounidense explorando paisajes vastos y diversos, desde praderas y montañas hasta pantanos y ciudades en desarrollo. La historia se centra en temas de lealtad, redención y el cambio de una era a medida que la civilización moderna reemplaza la vida salvaje del viejo oeste. El juego es conocido por su narrativa profunda y compleja, con personajes bien desarrollados y misiones que exploran diversos aspectos de la vida en el lejano oeste. El juego también destaca por su atención al detalle y realismo, desde el comportamiento de los animales hasta el cambio dinámico del clima y las estaciones. En el puesto número 9 tenemos a Final Fantasy VII Remake. Este es un título que ofrece una experiencia de juego modernizada, con gráficos mejorados y un sistema de combate más dinámico. Tiene una expansión en la narrativa original, aunque el juego sigue la trama principal del Final Fantasy VII original. También introduce nuevas subtramas, personajes y elementos de historia que brindan una mayor profundidad y exploración del mundo y los personajes. En el puesto número 8 tenemos a Marvel's Spider-Man, el juego de superhéroes que ofrece una experiencia emocionante y divertida con el trepamuro favorito de todos. La trama del juego sigue a Peter Parker, también conocido como Spider-Man, quien ha estado combatiendo el crimen de la ciudad en Nueva York durante varios años. La historia comienza con la vida cotidiana de Peter mientras equilibra sus responsabilidades como estudiante universitario y su papel como Spider-Man. En el puesto número 7 tenemos a Horizon Zero Dawn, el juego de acción y aventuras en un mundo post-apocalíptico lleno de criaturas robóticas, donde la humanidad ha caído en un estado primitivo y las máquinas robóticas gigantes dominan la tierra. La historia sigue a Aloy, una joven cazadora y arquera mientras explora las vastas tierras de un mundo llamado la Tierra Prohibida. Aloy es una marginada en su tribu y se embarca en una búsqueda para descubrir su pasado y el misterio detrás de las máquinas. A medida que avanza descubre antiguas ruinas tecnológicas y desentraña la verdad sobre el colapso de la civilización y el papel de las máquinas en ese evento. En el puesto número 6 tenemos a Ghost of Tsushima, es un juego de acción de mundo abierto ambientado en el Japón feudal. Cuenta con hermosos paisajes y un combate envolvente. En el juego somos Jin Sakai, un samurái y uno de los últimos defensores de Tsushima. Después de una feroz batalla contra los mongoles liderados por Kotun Kan, Jin queda gravemente herido y la isla queda en ruinas. Para proteger a su pueblo, Jin decide abandonar los códigos tradicionales del samurái y adoptar tácticas sigilosas y poco ortodoxas. Así que se convierte en el fantasma de Tsushima y utiliza tácticas de guerrilla para luchar contra los invasores mongoles y liberar la isla. En el puesto número 5 tenemos a Bloodborne, creada por los desarrolladores de Dark Souls. La historia se centra en un cazador que viaja a la ciudad de Jarman en busca de respuestas y curas para una extraña enfermedad que ha afectado al personaje principal, el cual es Jarman y se encuentra en una ciudad gótica y en decadencia, conocida por sus prácticas de curación mediante la transfusión de sangre. Sin embargo, la ciudad está plagada de pesadillas y criaturas grotescas. A medida que el jugador avanza, descubre secretos oscuros sobre la ciudad, sus habitantes y los horrores que acechan en la noche. El juego explora temas de locura, sacrificio y el precio del conocimiento. Y bueno, llegados aquí, que digamos que es la mitad del top, me gustaría hacer una mención especial a juegos como Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Stray Fighter 6 y Dead Island 2, que son unos juegos que salieron este año para la consola y son juegos triple A, así que capaz alguno de estos te puede gustar. En el puesto número 4 tenemos a God of War, la entrega que salió en 2018 y fue una reinversión de la serie con una narrativa conmovedora y jugabilidad impresionante. A diferencia de los juegos anteriores de la serie que se basaban en la mitología griega, este título lleva a Kratos, el protagonista, a un nuevo entorno inspirado en la mitología nórdica. La trama sigue a Kratos, un antiguo dios griego de la guerra, mientras intenta vivir una vida tranquila en Midgar. Después de los eventos devastadores de los juegos anteriores, Kratos ahora tiene un hijo llamado Atreus. Después de la muerte de la esposa de Kratos y la madre de Atreus, ambos parten en un viaje para cumplir el deseo de la difunta madre de esparcir sus cenizas en las cimas más altas de los nueve reinos. En el puesto número 3 tenemos a Uncharted 4, es una emocionante aventura de acción que cierra la serie Uncharted, la cual también se las puedo recomendar, aunque esa también se vio en la Playstation 3. Esta saga sigue las peripecias del cazador de tesoros y aventurero Nathan Drake, mientras viaja por todo el mundo en busca de tesoros históricos y enfrenta a enemigos y desafíos. La última entrega de la serie principal sigue a Nathan Drake en su última aventura. La historia aborda su vida matrimonial con Elena y su hermano perdido hace mucho tiempo. La búsqueda de un tesoro pirata perdido lleva a Drake a enfrentarse a su pasado y tomar decisiones difíciles. En el puesto número 2 tenemos a Persona 5, es un juego JRPG. La trama de Persona 5 sigue a un grupo de estudiantes de secundaria en Tokio que mediante extrañas circunstancias adquieren la capacidad de invocar manifestaciones físicas de sus personalidades interiores conocidas como personas. Estos estudiantes forman un grupo y utilizan sus habilidades sobrenaturales para explorar un mundo surrealista llamado el palacio, que refleja los deseos distorsionados y oscuros de personas influyentes en la sociedad. A lo largo del juego los personajes también lidian con los desafíos de la vida cotidiana como la escuela, las relaciones sociales y la gestión del tiempo. Persona 5 destaca por su estilo visual distintivo, su narrativa profunda y su mezcla de elementos de simulación social, con combate por turnos en mazmorras. Además el juego aborda temas como la rebelión contra la opresión, la corrupción en la sociedad y la importancia de la amistad. Y para cerrar este top con broche de oro, en el puesto número 1 tenemos a la saga de telazo Fuzz, que tenemos en la entrega 1 y 2. Esta saga se establece en un mundo post-apocalíptico donde la civilización ha colapsado debido a la propagación de un hongo Cordyceps, que afecta a los humanos transformándolos en criaturas hostiles. Los jugadores asumen el papel de Joel, un hombre que ha perdido a su familia en medio del caos, y Ellie, una joven inmune al virus. Juntos intentan atravesar un peligroso paisaje para llevar a un grupo de resistencia conocido como los luciérnagas. La narrativa se centra en la relación entre Joel y Ellie, explorando temas de supervivencia, pérdida y ética en un mundo devastado. Y pues nada gente, ya hasta aquí llegaría este top, espero que alguno de estos juegos te haya gustado y lo puedas probar en tu consola. Yo sin nada más que decir, me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que si este video te gustó, me puedes apoyar suscribiéndote al canal y dándole like y también comentando. Y pues eso sería todo, así que chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!